Bueno, básicamente en la primera reunión de gabinete del Presidente de la Nación que realizó fuera de Olivos, de la Casa Rosada, dispuso a hacerla en Córdoba en forma conjunta con el Gobierno Nacional y gobiernos municipales, respetando la autonomía de los municipios. Y uno de los pedidos en esta materia fue que unificáramos todos, todas las partes, los criterios, los efectos de emitir una licencia y que por fin tengamos una misma licencia para todo el país. Esto generaba dos cuestiones fundamentales. Primero, tener y bregar por lo que es, practicar lo que es la igualdad de que todos los ciudadanos de Argentina tengamos la misma licencia, emitida bajo los mismos estándares y cumpliendo los mismos requisitos que puede tener un ciudadano de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ciudad de Córdoba Capital y hoy de Vicuña Maquena. Es decir, tener una licencia de estándar internacional. Y por otro lado también que todas las partes y todas las jurisdicciones adoptemos los mismos recaudos a la hora de emitir una licencia. Porque muchas veces, como lo denunció en su momento el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, en Córdoba existían, y hoy le afirmo que existen, paraísos de licencia en donde uno, sin cumplimentar ningún tipo de requisito, va y tramite una licencia de conducir. Y pone en riesgo la vida de los ciudadanos, del mismo conductor, como así también de los ciudadanos y personas que transitan por las calles de las distintas ciudades y provincias de la República Argentina. Una licencia de conducir es un trámite que realmente exige una responsabilidad de quien lo tramita para sí y de quien lo otorga y realiza los exámenes. Técnicamente nosotros ya escuchamos un poquito cómo funciona, pero para el vecino, para el que conduce, ¿qué cambia? ¿Qué cambia? Básicamente no cambia en nada en lo que puede ser un perjuicio. Mire, esto nació de esa reunión de vinierta y de un compromiso del doctor Mestre, que fue el de que lleguen estos beneficios que otorgaba la Nación a todos los municipios de la ciudad de Córdoba, siempre el doctor Mestre bregando por lo que es la autonomía municipal. ¿En qué cambia el vecino? En nada, tiene que hacer los mismos trámites que hacía antes. Seguramente el municipio va a incurrir en mayores costos y en mayores esfuerzos para evaluar, para evaluar la visión del vecino, para evaluar sus condiciones de salud, para evaluar sus conocimientos, para evaluar cuál es el examen o el tipo de examen que en forma consensuada tanto Nación como municipios y distintas provincias han elaborado para que ese vecino al momento de tramitar su licencia tenga la seguridad de que se lo esté evaluando para su bien y para el bien de los miembros de la comunidad. ¿En qué va a cambiar? En que va a tener una mayor seguridad para él y para los demás miembros de la comunidad en donde él vive a la hora de tramitar una licencia y a la hora de conducir un vehículo. Siempre teniendo como finalidad el de tratar de alguna forma terminar con este flagelo que son las muertes de los accidentes de tránsito, ya sea en las rutas como también en las calles de las distintas ciudades. ¿Se evalúa la edad, digamos, para entregar una licencia? Sí, evidentemente que los estándares que hoy tenemos a los efectos de entregar una licencia son los estándares que hemos consensuado a nivel nacional a través de la ley nacional y sus modificatorias, la 24.449 y sus modificatorias, en donde los municipios hemos adecuado nuestras ordenanzas a efectos de tener una misma licencia porque podía haber municipios que entregaban a menores que no estaban establecidos en la ley o a personas mayores. Hoy estamos todos dentro del mismo rango que son los que están establecidos en la ley y que seguramente Alicia, la encargada del registro de aquí de Vicuña, tiene la información clara y precisa a efecto de transmitir al ciudadano. Pero el que quiera saber está en la web, seguramente está en la web municipal, está en la página de la Dirección Nacional del Ciudad de Vial, todo lo que son los requisitos, y también podrán venir aquí, es la oficina de Vicuña Maquena, para interiorizarse los nuevos requisitos que haya que cumplir. Permítame, y esto por último, preguntarle sobre la situación, teniendo en cuenta que en la provincia, en varios lugares, está la caminera de la policía caminera justamente de la provincia. ¿Es lo mismo que qué debe saber el que viaja? Bueno, nada, los puestos que tenga la policía de la provincia a través de la policía caminera, están ubicados a los efectos también, contribuir a la seguridad vial y el carnet que emiten una... Primero tengamos en claro un concepto en el cual tanto el doctor Mestre como quien habla, y que ha sido también respetado por Nación, cada municipio es autónomo para emitir su licencia de conducir. Lo que se ha hecho ahora es subirse a un programa nacional, a un sistema nacional, sobre todo antecedentes de tránsito, que tengo entendido que la provincia todavía no está, y nuestra licencia, es decir, partiendo de la base que le emitió un municipio autónomo, es válida. Y sobre todo en este caso, no solamente que es válida, sino que también está legitimada y verificada por el sistema nacional de antecedentes de tránsito, en donde quien conduce no tiene ese antecedente que le impida tramitar una licencia. Por lo tanto, para el ciudadano de cualquier municipio, no le cambia nada ningún tipo de control, de ningún tipo de policía, ya sea de un control nacional, de un control de cualquier provincia de la República Argentina, como el control de cualquier municipio que esté ubicado dentro de la provincia de la República Argentina.